Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida con Mario Iván Carratú, vicealmirante en situación de retiro de la Armada Venezolana y especialista en defensa nacional. Señor Carratú, buenos días. Gracias por acompañarnos en el informativo. Gracias, buenos días, Rudy y Rudy, por la invitación. Un saludo a la audiencia en el continente americano. Gracias. Hablemos de las dos caras de la moneda. Obama declaró la crisis en Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional e impuso sanciones a siete funcionarios chavistas, mientras que Maduro dice que con esta decisión queda clara la intención de intervención militar de parte de Estados Unidos. ¿Es exagerado o hasta dónde es oportuna estas dos caras de la moneda? Bueno, gracias. La decisión ejecutiva del gobierno norteamericano de colocar a Venezuela como una amenaza a su territorio, a su sistema financiero y en general al país, ubica a Venezuela lógicamente en el ámbito militar y en el ámbito político de la región. Las declaraciones del presidente Maduro, independientemente de que muchas personas puedan apoyarlas o no, son lógicas y naturales porque no tienen argumentos con qué defender la situación que ocurre en el país. No es mentira que Venezuela se viola a los hechos humanos. No es mentira que existen personas ligadas al terrorismo internacional, no solamente financiero. Pero también existe el problema del terrorismo en la región y para culminar, la estrecha relación que existe entre Irán y Venezuela, donde potencialmente podrían haber armas en el territorio o para ser trasladadas de Cuba hacia Venezuela. Ahora, esta alerta de amenaza que dice tener Estados Unidos por la crisis de Venezuela es acertada. Le pregunto yo, ¿la decisión que ha tomado el presidente Obama suficiente o quizás cree que es mínima, como lo ha dicho aquí un entrevistado que tuvimos ayer aquí en NTN24, el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, quien dijo que es patético. Esa fue la palabra que empleó que solo se haya sancionado a siete funcionarios chavistas, cuando se sabe que son muchísimos más los que violan los derechos humanos en Venezuela. ¿Usted cree que esta lista va a aumentar? Si yo tuviera la potestad de tomar una decisión como la que acaba de tomar el gobierno norteamericano, la hubiese tomado desde hace mucho tiempo, no solo Estados Unidos, sino los países cercanos a Venezuela en la región, que también conocen lo que está ocurriendo en el país, no solo porque es una dictadura, sino por la amenaza, la desbaranza militar, la presencia de fuerzas extranjeras, rusas, chinas y militares e iraníes en Venezuela. Hay muchísimas personas del gobierno involucradas en este tipo de situación. Esta lista de apenas siete u ocho personas, entre las cuales está el general Juan Carlos López, es apenas la punta del ágiver de lo que puede encontrarse en Venezuela, en esa sección de amenazas continentales y regionales para la paz y la seguridad del continente. Ahora, ¿cómo se explica, cómo se puede leer ahora el nombramiento a ministro del Interior, a uno de los miembros de esta lista negra de Estados Unidos? Desde el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez, siempre que había una denuncia internacional en cualquier parte del planeta, que el gobierno considerara intromisión y respeto a nuestra soberanía, automáticamente esa persona recibía apoyo del gobierno, aun cuando la denuncia hubiese sido interna o de algún otro país. En este caso, la actitud, huyendo hacia adelante del presidente Medina o del presidente Maduro y del gobierno venezolano, es una clara demostración que no tienen argumentos para investigar ni existe Estado de Derecho. Cuando una persona es denunciada por un país extranjero a ese nivel de presidente de la República, directamente, y ese Estado toma sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos, la mayoría militares, es una obligación, respeto, reciprocidad, respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas, de al menos ponerles una investigación inmediata donde la Fiscalía inicie un tipo de conocimiento de la denuncia y poderle responder al Estado denunciante, a su presidente, lo que está ocurriendo. Si no se hace de esa manera es un irrespeto a la ciudadanía venezolana, a la soberanía real del país y a un irrespeto al presidente y al pueblo de ese gobierno que está denunciando este tipo de anormalidad. Para todo es conocido que en Venezuela hay corrupción, narcotráfico y también células terroristas en nuestro territorio. Pero el hecho de que sea el mayor general Gustavo González López, ahora el ministro, ¿quiere decir que va a optar una nueva táctica bélica Venezuela? ¿Va a pasar al siguiente nivel de contraataque? Bueno, no creo que Venezuela pase a un Estado de dictamiento militar para una acción bélica. Primero, las fuerzas de manos están preparadas ni siquiera para defender y darle seguridad a los venezolanos en el escenario interno, mucho menos para entrar en una confrontación con la primera potencia militar y política del mundo. Sería una bravuconada y una actitud bastante irresponsable del gobierno venezolano y del cuerpo general de almirantes. Ellos saben que Venezuela está involucrada en un problema grave con la presencia de fuerzas militares extranjeras. Ellos saben lo que está ocurriendo en el país. Por ello, ellos deben tomar una determinación. Este es un reto importante a los militares venezolanos o cumplen la constitución o pasan a ser también forajidos como el Estado Nacional en este momento. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Mario Iván Carratú, vicealmirante en situación de retiro de la Armada Venezolana y especialista en defensa nacional. Una buena mañana para usted y nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en NTN24, el Canal de las Américas.